La Cantinflada de la Semana María Josefa Coronel, esta semana en Teleamazonas Este caos es como demasiado ordenado, tiene, luce demasiado ordenado, es decir, las personas afiliadas son personas vinculadas a las redes sociales, son vinculadas a la televisión, son vinculadas a los partidos políticos Es como, deja un olor extraño este caos O será que los partidos políticos se unieron para ocasionar el caos y molestar al presidente Correa que quiere ser otra vez candidato O al revés, ponernos como abogados del diablo, el presidente y su equipo están preocupados porque no pueden ganar tal vez con toda la popularidad que tenían hace algunos meses Y han provocado el caos